La pandemia del COVID-19 para la comunidad científica mundial ha representado un reto a la inteligencia humana, reto al que asumieron los científicos universitarios de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes con dificultades económicas principalmente no se rindieron e iniciaron el desarrollo de una vacuna quimera en contra del COVID-19 y se comenzó a inocular animales para demostrar que en esas especies hay la misma respuesta que en el laboratorio, o sea, los resultados eran alentadores, ya que dependiendo de la dosis aplicada, dichos animales, estos generaron anticuerpos de forma importante. Y en esta fase se encuentra el proyecto universitario, así lo manifiesta Teresa García Gasca, rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien puntualiza que la vacuna universitaria queretana se encuentra en una fase preclínica en animales y el objetivo es que después de comenzar con dos de las cuatro fases de pruebas en humanos, y estas son muy costosas, se requiere, dijo, de 20 millones de pesos para concluir el proyecto científico y las acreditaciones y autorizaciones de la COFEPRIS y los 7 millones recaudados en el vacunatón UAQ se destinan a continuar avanzando en la vacuna. La fase preclínica que son los estudios en animales, en esta fase preclínica nos falta únicamente los estudios de desafío que puedan demostrar que los anticuerpos que estamos viendo que se generan en animales son protectores, eso es importantísimo. Ya estamos trabajando en ello, necesitamos terminar estas últimas pruebas de neutralización y de desafío, y después de ahí se tiene que evaluar la vacuna por parte de COFEPRIS para que se cuenten con todos los criterios para pasar a fase 1 en humanos. En humanos son cuatro fases, de la 1 a la 4. Las fases 1 y 2 corresponden a pequeñas fases, digo pequeñas porque participan pocas personas, decenas de personas, y se corroboran los resultados que se han observado en animales. Y ya en fase 3 se estudian en poblaciones, en miles de personas. Fase 3 es muy costosa, por eso es necesario llegar a fase 2, completar fase 2, para que se vuelva a evaluar la posibilidad de entrar a fase 3. Ahorita nuestra meta es llegar a fase 2, ese es el tema. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.